Mira, nosotros estuvimos el domingo en el CRP, en la península de Paragüená, haciendo un acto de conmemoración del primer aniversario de ese terrible evento que tuvimos allá y estuvimos recordando muchas cosas, pero a la vez, ya luego de un año y luego que los equipos técnicos multidisciplinarios que se conformaron de inmediato para determinar todas las situaciones relacionadas con el evento y lo más importante, la causa a raíz del mismo, arrojan como la probabilidad con un nivel de un 90% de ocurrencia es que el evento que se produjo hoy fue producto de un acto de sabotaje. Eso es muy grave. Es muy grave. Nosotros, por supuesto, antes de hacer este anuncio mundial, hemos trabajado muchísimo, hemos trabajado con ayuda internacional, hemos hecho equipos separados, técnicos, con especialistas muy reconocidos en nuestro país y hemos abordado todos los posibles, el árbol de eventos y de causas probables de esta situación y hemos llegado responsablemente a esa conclusión. Nosotros, como tú sabes, este caso es también investigado, es investigado en conjunto, en paralelo por nuestro Ministerio Público, la Fiscalía, la cual por supuesto se ocupará de todos los temas vinculados a lo penal, a lo judicial de este evento, pero desde el punto de vista de la parte técnica está claramente determinado que nosotros en aquel momento sufrimos un sabotaje directo en nuestra industria petrolera. Sin afectar la investigación, pero ¿qué podría adelantarnos de quién estaría detrás de este sabotaje directo? Bueno, es que nosotros no abordamos ese punto. Sin embargo, esto hay que ponerlo en el contexto. En el contexto es muy importante recordar que nosotros estábamos hace un año enfrascados en una crucial elección electoral y estábamos, bueno, la industria petrolera ha sido sometida permanentemente a situaciones de sabotaje y de agresión, ahora vamos a hablar un poco de eso. Pero en ese momento que estábamos en una parte crucial, definitiva de nuestra campaña electoral con el comandante Chávez, bueno, sucede este evento. A dos meses de las elecciones que... Sí, sucede este evento que incluso, como ya podría suponer las personas que ocasionaron esta situación, tenía que ser de consecuencias catastróficas. O bien porque la nube de olefinas que se escapa producto del sabotaje llegara a las zonas pobladas, llegó a un cuartel, el heroico destacamento 44, donde fallecieron la mayoría de las víctimas de los caídos en esta situación, pero ha podido llegar a las zonas pobladas que circunan las refinerías que están muy cerca de ellas, o si la dirección del viento fuera la normal en la zona, hubiera causado explosiones consecutivas en nuestras áreas de proceso que estaban cerca, es decir, dentro del área de operaciones. No era tal que era previsible una situación catastrófica con el tipo de falla que ellos ocasionaron, con el tipo de sabotaje que hicieron. Porque entonces la magnitud de la fuga que ahí se produjo no dio posibilidad alguna de actuar, más de lo que hizo Petróleo Venezuela, de acuerdo a sus protocolos de actuación en este tipo de situaciones. Entonces había un ambiente político muy cargado. Igualmente los que realizaron estos actos, como todos los venezolanos, sabíamos que el comandante Chávez se iba a ir para allá, y tuvimos durante un tiempo importante, en la misma vida, el comandante Chávez en juego, porque él se fue directamente, como estábamos nosotros, pero digamos, nosotros no correspondía por nuestras obligaciones, él estuvo allí y estuvo al lado de aquellos incendios pavorosos de tanques de 350 mil barriles de capacidad de almacenamiento. Es algo realmente muy fuerte. Me acuerdo que una reportera de Telesur estuvo cerca del aire, bueno, apenas pudimos acercarnos un poco, porque el calor y el peligro eran insoportables. De tal manera que todo eso hay que ponerlo en el contexto de cuáles han sido los picos de vigilancia política en el país y la amenaza permanente que tiene nuestra democracia y nuestro proceso revolucionario de agresiones externas. ¿Qué va a seguir en este camino? Porque si le entiendo, hay una revisión técnica que saca esta conclusión, pero a la par seguirá el camino de la justicia venezolana que debe llegar a las investigaciones que den entonces con los responsables y que respondan a la pregunta que yo le hacía de quiénes estarían detrás entonces de este sabotaje. Claro, claro. Nosotros ya con todo el insumo y todo el resultado técnico que tenemos, un excelente insumo para que la fiscalía en este caso abode las distintas épocas. Nosotros tenemos las nuestras, pero claro, yo no las voy a adelantar. No lo he hecho en un año hasta que tenemos la certeza técnica de lo que sucedió, especializada, científica, y mucho menos lo voy a hacer en cuanto a los responsables. Pero sí, yo creo que es notable que lo que está...